¿Qué es esta vaina? Es un traguito que me inventé Se llama Acábame Si Puedes Vaya con el nombrecito Sí, tiene un poquito de whisky, vodka, ron, gin, tequila Y unas gotitas de pisco para darle el sabor local ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ay, eso no vale! ¡Ay, no te lo has terminado! ¡Apúrate para servir más! Me había olvidado lo jarro que eras ¿Qué? Que debes haber preparado una jarra de este trago ¡Salud, salud, salud! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Más, más, más! ¡Sale! Voy por más Pero antes, para que me extrañes mientras no estoy ¡Ay, la hice linda! Estoy mordida Tenemos una noche más ¡Ay, la hice linda! ¡Ay, la hice linda! ¡Ay, la hice linda! ¡Ay, la hice linda! ¡Ay! ¡Ay, mi Dios, cómo! ¡Ay, la tinta quedó maquita! Y como eres un chico muy generoso, me vas a invitar ¡Ay, Brenda, no te parece que ya has tomado demasiado! ¡Pero, Brenda, Brenda, Brenda! ¡Prenda! ¡Berfín! ¿No te parece que esta música está muy movida? ¿Qué tal si bailamos algo más romántico? ¿Qué sabes? Más chill out ¡Ay, sí! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Echo, eso, sí! ¡Es todo tuyo! ¡Sí, mamá! ¡Ay, el equipo, mañozón! ¡Ya, me ha cambiado de música! Ya, voy a cambiar de música Sí, pongá algo más Feeling Feeling, feeling Feeling Feeling, ya, 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 ya Ahora sí empezó el partido Un poquito de musiquita para crear ambiente Y listo para meter un par de golazos de media cancha ¡Uy, las románticas de 2009! Esto es ¡Listo, Brenda! ¡Brenda! ¡Brenda, Brenda! ¡Brenda! ¡Brenda! Creo que la flaquita se me fue También con ese veneno que preparó Cualquiera se muere No sé cómo sigo vivo ¡Brenda! 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 Fin del partido. Cero goles. Y de regreso al camerino a darme una bocha bien fría que la necesito. ¡Prenda! 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 Ven, 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 para que descanses. Ven para que descanses. Ven, ven, ven. ¡Prenda! Ahí, tranquila, ahí, tranquilo, tranquilita. ¡Tranquilita! ¡Venga!